Miren, yo tengo, solamente como para ponerles aquí en el contexto, yo tengo más de 30 años estudiando la visión, la visión universal de la vida. Si yo pudiera explicar en qué me he especializado en esta vida, yo lo puedo decir ahora, le puedo poner palabras. Yo me he especializado en aprender a darle esa visión universal a las cosas. Y por eso desde esa visión universal es que puedo abordar y puedo tocar el tema que ustedes me pongan aquí enfrente, le entraré para reflexionarlo desde esta perspectiva. Marco Gerardo, por su parte, él da un toque y una visión desde su propia preparación, él es psicoterapeuta, él es psicólogo. Y bueno, aquí es donde tratamos justamente de dar dos visiones, que la idea es que les genere luz, que les genere claridad. Y por eso, bueno, algunas personas dicen, ay, Mateo, pero ¿y Marco Gerardo qué? Bueno, él tiene... ¿Por qué no te sigue la línea? No, no, pero él está ahí, pues él está en esa parte y qué bueno, porque así podemos reflexionar. Entonces, por eso decía que sí, los puntos, los temas que vamos abordando, considero, así lo veo, pueden aportar a tu vida ese toque, esa visión, o esa manera que tú a lo mejor ya te hacías en lo interno y ahora ya escucharlo, dirás, claro, es que afino bien y lo nutres, lo enriqueces, te fortaleces para partir de ahí, ahora sí, construir, en este caso, una relación poderosa. Yo sí considero psicoterapeuta Marco Gerardo, lo que sí considero es que en la relación de pareja, con los dos ejemplos que he dado, uno, si el hombre insiste, persiste en llevar a cabo una vida como soltero, con todo lo que implica, no podrá forjar una relación de pareja plena o completa, eso es lo que yo sostengo, lo iré quizás desmenuzando, pero sostengo que esto, y por eso decía, ahí es donde también se puede dar cuenta, o nos podemos dar cuenta en dónde estás poniendo tu interés, a qué le estás dando importancia. Entonces, desde la perspectiva psicológica, desde el enfoque que tú das, el hombre que ya está en la relación formal y quiere seguir sus actividades, hábitos o malos hábitos como soltero, entonces en primer lugar dices, es que en una parte de él hay inmadurez, es decir, es un hombre, pues por edad, pero a nivel emocional, está atorado en esa parte todavía de jovenzuelo, de que quiere seguir en la dinámica, en los amigos, entonces por eso dices, a ver, entonces un hombre que tenga eso o que haga eso y que defienda eso, tiene un área de inmadurez en su interior, es un buen punto, a mí me gusta. Segundo elemento, segundo punto el que mencionas, y das la vuelta a la mujer, dice, porque finalmente todo se da por resonancia, entonces los hombres que traen ese mecanismo, entonces buscarán una mujer que sea más o menos, y es que así se da a nivel en el inconsciente, que sea muy parecida en aspectos emocionales a mamá, y entonces buscará, posiblemente al principio no será fácil, convencerla, persuadirla, a lo mejor al rato dar el manotazo fuerte en la mesa, lo que haga falta. Pues lo que hacía con mamá igual. Para, exacto, para llevarle a que su pareja entre en razón de que él también tiene vida. Ya está bien, que yo también tengo derecho, entonces, ¿dónde quedo? ¿A dónde me voy, pues? Y entonces ahí es donde me llama la atención, la mujer, si no está atenta por no seguirlos en vivos, y no seguir nuestros temas y nuestros cursos, ahí se va a confundir. Y hasta puede decir la mujer, pues tiene razón, a lo mejor yo estoy cargándole la mano, pobre hombre. No, 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 llega, no trabaja, pero de todo modo llega cansado, o anda buscando trabajo, y entonces, pues de todo modo es cansado, no, entonces ahí es donde empieza el mecanismo de permisividad. Entonces, yo empiezo a permitir, al principio sutilmente cediendo al 2%, al 3%, pero como tú dices, es que si eso se repite, el porcentaje va a ir creciendo. Hasta que en algún momento, ya para la mujer sea insoportable, porque ya prácticamente el hombre, nada más habla de fiestas, y a qué de ella me comprometí, el partido de deisbol, o de fútbol, o de squash, o de lo que sea, o sea, ya prácticamente su vida está allá, pero ya poca vida aquí, y es ahí cuando la mujer dice, espérame, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Ya no está? ¿Por qué no está? Pero no se dio cuenta, lo que tú señalabas, que sutilmente, sutilmente la mujer puede tener una actitud de permisividad. Aquí la pregunta que yo te hago ahora a ti es la siguiente. Está bien, porque tú lo señalaste, yo solamente lo puse en contexto.